Durante varios días estudiantes de bachillerato internacional del Liceo Sinaí en Pérez Celedón compartieron con 35 canadienses que se encuentran haciendo voluntariado en el cantón. Con eso se busca un intercambio lingüístico y cultural. Parte de las actividades que nosotros realizamos en el programa, no solamente la parte académica, sino que en este momento lo que tenemos es un convivio con un grupo de 35 canadienses que vinieron a visitar la zona de Pérez Celedón. Y entonces estamos realizando con ellos el día de hoy talleres de diferentes tipos. También un taller de baile, de canto, globoflexia, origami. Lo que nos interesa más que todo es que haya un intercambio lingüístico, que los estudiantes nuestros practiquen inglés y francés, porque también los canadienses hablan francés. Y ellos vienen con la meta de practicar un poquito el español. Y también el intercambio cultural, que es muy importante para nosotros. Es parte de lo que realizamos como el currículum extramuro, digamos, que hacemos en el programa. Los extranjeros son de un centro de estudios en Montreal, Canadá, donde también se brinda bachillerato internacional. Hay una compañía que se encargan de turismo educativo. Y ellos nos contactaron a nosotros, al Liceo Sinaí, porque somos colegio de bachillerato internacional. Buscaron uno de la zona, porque el señor es de acá de la zona también. Y decidimos hacer como tres actividades. Hicimos la semana pasada, hicimos como un rompehielo en el colegio. Estuvimos en Fudeviol haciendo una gira como ecológica con ellos también el lunes. Y hoy estamos realizando estos talleres. Y a futuro tenemos la proyección de seguirlos recibiendo una vez al año. Y estamos desde ya organizando un campamento para el mes de abril de 2024. Un campamento también un poco más académico y lingüístico con otro grupo de canadienses que nos van a visitar de otro colegio diferente. Este proyecto lo que pretendemos es emparajar escuelas que tienen programas de educación internacional de la provincia de Quebec con las de Costa Rica. Como yo soy de San Isidro y yo trabajo aquí desde hace más de 20 años, entonces quedó muy fácil hacer un primer plan piloto. Pero la idea es emparejar escuelas formalmente entre ellas para darle un énfasis y dar a conocer más los valores, los principios, los objetivos, los enfoques que tiene un programa de educación internacional. Encantador, sumamente interesante. Me gusta mucho. Además que para mí fue una sorpresa. Porque yo hace tres años que estoy organizando un viaje a Costa Rica, precisamente en la reserva de Fudoviol. Ahí estamos alojados por 10 días. Y este intercambio apareció en el mes de abril de este año. El señor Jorge Barrantes, que es mi contacto aquí, nos propuso hacer este tipo de intercambio. Y como nosotros somos en Canadá, Montreal, Quebec, de una escuela de bachillerato internacional también, entonces nos pareció sumamente interesante poder intercambiar con alumnos y utilizar este programa para tal vez repetirlo en los años que vienen. Entonces, el objetivo principal es, para mis alumnos que aprendan español, ellos están asistiendo a clases de español cada mañana en la reserva misma, y por las tardes el intercambio les sirve para practicar lo que aprenden y lo que han aprendido en la escuela secundaria de Montreal. Tanto los estudiantes del cantón como los extranjeros se mostraron muy complacidos de formar parte de este convivio. Parece muy interesante porque hablar con nuevas personas que son de un diferente país, pero que son similar porque son los mismos programas en diferentes países, un al norte y un al sur, pero es interesante de intercambiar y de ver que no es la misma cosa, pero es similar y de comprender las diferencias entre los dos países. Me gustó mucho intercambiar con ustedes y comprender la realidad de otro país, porque en América del norte es diferente de la realidad de América del centro, centroamérica, y es interesante de comprender las diferencias entre los dos y de hablar con las otras personas de aquí. Me parece muy interesante como conocer personas que están como en nuestra misma situación, pero al otro lado completamente, o sea, como en unas circunstancias completamente diferentes a las nuestras. ¿Qué ha aprendido, qué ha conocido? Cuéntanos un poco. Bueno, me ha ayudado mucho a, bueno, practicar mi inglés, que es algo como en lo que he estado muy enfocada, y también como, digamos, la parte de interactuar con otras personas que también parte del perfil IB, que es buenos comunicadores, y siento que, bueno, es algo que hemos estado interactuando todos en conjunto durante estos tres días y ha sido muy, muy bonito. Esperan en el 2024 continuar realizando este tipo de actividades. Gracias. 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 Gracias.